hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema qué te parece si hago otro viaje con eructo vómito chusco y brusca sería el sexto viaje al filo del dragón por ocho runas para intentar conseguir estos huevos de dragón y hierro runas un paquete misterioso o los ansiados hachas dobles y arpones ocho runas que entrego la primera fase consta de 10 horas de espera que una vez transcurridas dices madre mía que me traerán brusca y chusco en filo del dragón no nos queda nadie a quien gastarle bromas lo sé no puedo asustar a patate siempre bueno sí que puedo jeje vamos a buscar a víctimas inocentes lo que elige goti o eres a quien le gastamos bromas creo que eres mejor buscar es posible puede gastar una broma serían runas o huevo de dragón y por ciento cincuenta runas gastar una broma eres lo que garantizado el huevo de dragón pero no voy de gratis y a esperar nuevamente 10 horitas se pone interesante va a ver qué ha pasado con eret ven el barco de eret anclado en filo del dragón y son seis runas los que van al primer hueco de la ruleta de la fortuna continuó vamos a darle un buen loki al nuevo eret no me imagino qué broma podemos gastarle a un chico tan fuerte guapo puaj brusca puaj elijo el barco eructos y potoso el ingenio eructos y potoso asústalo con eructos y potoso y entonces me llevaría gratis un objeto defensor o un hacha doble por trescientos setenta y cinco millones de madera me llevaría el hacha doble garantizado pero no puedo voy de gratis de nuevo jugaré con la suerte diez horas más de espera que lo tonto lo tonto son treinta horas han llegado ya brusca y chusco que pasarán ese segundo hueco de la ruleta objeto defensor brusca no será de gran ayuda así que chusco contacta con eructoso y potoso continuaré este sexto viaje mira como le brillan los hombros al sol seguro que huele a sudor eructoso potoso tenéis que ayudarme brusca no está para la labor tiene fiebre tripas de pescado y sudor el perfume del amor bueno elijo jugar a pillar o apestar voy a ir a jugar a pillar pregúntale a eres si quiere jugar a algo ocho runas o trescientos cincuenta runas como regalo gratis y jugar a pillar con eret si doy cincuenta de hierro me aseguraría trescientos cincuenta runas pero no tengo esos cincuenta de hierro sigo yendo de gratis llega el gran momento en el que sepamos los tres huecos de la ruleta los gemelos se encuentran con él y le pregunta si quiere jugar a un juego a ocho runas bueno pues que rule esa rueda de la fortuna me llevaré una runita seis no está mal oyeres quiere jugar a pasar con el utos y potoso bueno vale que les lanzó un balón no te preocupes no me habías dicho que me iban a lanzar a mí loqueado recolecto seis runas después de esta gracia que le he hecho chusco a eres y completo el sexto viaje espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando investigando los viajes en dragones el resurgir de tema hasta luego